hola amigas y amigos bienvenidos una vez más a su canal entre hilos agujas y más como siempre es un gusto y un placer estar con ustedes compartiendo la puntada del día de hoy que en esta ocasión estaremos bordando esta flor como la están viendo en la muestra es un bordado muy bonito sencillo fácil de realizar y para este bordado estaremos utilizando el siguiente material estaremos utilizando hilos en cristal en color este es un color verde limón y un color rojo quemado asimismo estaremos utilizando nuestro diseño a bordar nuestro aro nuestras tijeras y nuestras agujas muy bien amigos pues vamos a comenzar vamos a estar utilizando primeramente hilo cristal en color rojo quemado en hebra sencilla y vamos a estar haciendo la puntada red que muchos de ustedes ya la conocen y para no hacer tan largo el vídeo les voy a yo voy a hacer la puntada red y regreso con ustedes ustedes la pueden encontrar en el bordado de cómo bordar duraznos pequeños y ahí encuentran la puntada de red o puntada estrella yo mientras tanto la voy a realizar y regreso con ustedes para darles la puntada muy bien amigos pues ya que tenemos una base como esta que viene siendo la base de red o puntada estrella este yo se lo voy a dejar a ustedes en los comentarios les voy a dejar el link de la puntada de los duraznos para que la encuentren fácilmente ahí la ahí va a estar la puntada completa bien explicada para que ustedes la hagan y esto lo utilicemos como base para nuestro bordado muy bien ahora vamos a tomar hilo el color verde limón en hebra doble y vamos a entrar en el siguiente pétalo vamos a entrar y salir en una esquina volvemos a salir fijamos volvemos a salir hasta tener varias puntaditas seguimos con el mismo procedimiento vamos a cubrir a tratar de cubrir un extremo de nuestro pétalo esta puntadita la podemos emplear en pétalos de cualquier tamaño es una puntada muy accesible incluso podemos aplicarla en rosas muy bien pues así vamos continuando hasta llegar más o menos a la mitad de nuestro pétalo aquí salimos aquí salimos volvemos a fijar volvemos a fijar volvemos a hacer y luego hacer una envoltura bueno muy bien hasta aquí pasamos por atrás y vamos a entrar por debajo de las líneas amarramos damos otra envoltura volvemos a amarrar y ahora fijamos y así se forma una especie de moño pues así vamos a hacer en este lado también el mismo procedimiento así continuamos saliendo en el extremo fijamos así hacemos el mismo paso entramos y salimos hasta rellenar aquí la parte del extremo de nuestro pétalo más o menos así de relleno y vamos a entrar al extremo en la parte superior y vamos a envolver nuevamente vamos a pasar por abajo de los hilos amarillos y vamos a dar una envoltura nuevamente pasamos por abajo así de esta forma fijamos a la tela y ya se nos formó el siguiente moñito pues así queda la puntada ahora vamos a hacer una especie de nervaduras con puntada rococó voy a entrar en la mitad más o menos del pétalo voy a hacer puntada rococó voy a hacer puntada rococó voy a dar unas envolturas voy a dar más o menos unas 10 envolturas y salimos sin soltar aflojamos un poco y sin soltar salimos acomodamos nuestra puntada ya que está acomodada vamos a fijar a la tela así vamos a hacer otra de nuevo por un ladito salimos aquí y enredamos unas 10 veces salimos acomodamos nuestras envolturas ya que tenemos bien acomodado fijamos y aquí pues ya tenemos dos nervaduras de nuestro pétalo yo continúo haciendo el siguiente y regreso con ustedes muy bien ya que tenemos las tres nervaduras pues así se va viendo nuestro pétalo ahora lo único que queda es dar el delineo a nuestro pétalo esto lo vamos a hacer con punto atrás darle el contorno a nuestro pétalo lo pueden realizar con punto atrás o con punto cadena cualquiera de las dos puntadas queda perfecta para el contorno de nuestro pétalo mientras tanto yo continúo rellenando el contorno y regreso con ustedes para el siguiente paso muy bien amigos pues ya que hicimos el contorno de nuestro pétalo se ve de esta manera y pues así queda nuestra flor ya concluida ya terminada vean que linda y pues amigos eso es todo por esta vez espero que les guste el vídeo si es así regálenme un me gusta suscríbanse al canal compartan el vídeo y mientras tanto yo los espero en el próximo vídeo gracias nuevamente por estar aquí hasta luego y y y y y y